Siento y quiero preguntar y encontrar explicación Y pedirte tolerancia en este mundo Quiero hacerte en mí sentir y que puedas tú sentir compasión Por las almas de Orlando y del mundo Aleluya, Aleluya, Aleluya Me pregunto cómo haré para no caer jamás Ante el odio de personas insensibles En un soldado me convertiré Y de esa forma podré cambiar Ese odio por amor siempre Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Simplemente quiero que entiendas que no se elige estar Se siente estar Por eso te invito a que conozcas el amor en todas sus expresiones sin prejuicios El mundo te lo pide Ni una víctima más Predicame amor Cuando lo logré vencer Ya sabré que responder Que el amor a todo lo puede Es amor Y jamás permitiré Que el miedo me ronde otra vez Honraremos con orgullo sus memorias Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Música Música Música